No, en Mesoamérica hay varias familias lingüísticas, están representadas varias familias lingüísticas. La familia Xoque no tiene nada que ver con la familia Utoazteca, que es, el Nahuatl pertenece al Utoazteca, el Xoque pertenece a la familia Xoque. Luego, en América Indígena hay varias, de hecho muchas, familias lingüísticas. No hay que pensar que toda la lengua es una con pequeñas variantes regionales, no. Se trata de variantes enormes. Hay lenguas monosilábicas, otras son polisilábicas, incorporativas, es decir, que acumulan raíces, otras no, otras son aislantes, etc. No se sabe sencillamente qué lengua hablaban los Olmecas, así que es especulativo. No necesariamente tiene que haber sido Xoque. El hecho de que hoy se habla Xoque en esa zona no significa nada. Te pongo un ejemplo de por qué no significa nada. Hace mil años no se hablaba español en esta zona, y hoy se habla español. Si fuéramos a fijarnos por el estado actual de la lengua, podríamos deducir que los Mechicas hablaban un antepasado del español. Y eso no es cierto. ¿Ves? Las lenguas pueden moverse, los grupos humanos se mueven muchísimo. Y sobre todo las lenguas cambian rápidamente. A ver, ¿entendieron por dónde vamos? Entonces el primer estadio fue pictográfico. El segundo logográfico. Claro, ¿un logograma qué es? Un logograma finalmente es la reducción de un pictograma. ¿Ves? Te pongo un ejemplo. El perrino representa un perro. Pero ya como lo... La misma cabecita, la misma cabecita, la misma cabecita, ¿eh? Ya representa el glifo de perro. Y ese mismo glifo, por asociación fonética, por ejemplo, un maya lo puede representar así. Como una huella. Y sigue significando perro. ¿Ves? Por asociación fonética. Esto es el logo del glifo de un perro que salió de un pictograma, pero que ya no tiene nada que ver con un perro. Sin embargo, definitivamente se sigue reconociendo el pictograma. Es una idea. Así es. Ahora, los logos se sistematizan. Se empiezan a hacer logos para los principales conceptos. Y al mismo tiempo se empiezan a simplificar al máximo. ¿Ves? Te pongo un ejemplo. Había un logo que es así. Y eso representa la eclíptica. Pero después viene alguien y lo sistematiza así. Y ya se convierte no en el significado de eclíptica, sino en la primera sílaba de la palabra eclíptica. ¿Ves? Y entonces da el saldo de la representación del significado a la representación del sonido. Pero ¿cómo que se sistematiza? Sí. Es decir, empezaron a acumularse los logos y de forma automática los mismos escribas empezaron a decir, espérate, vamos a unirlo en secuencias ya estereotípicas. Es decir, uno detrás del otro, para poder decir cosas. Y en cuanto alguien tuvo esa primera idea, lo demás fue automático. Es decir, empezaron a inventar signos específicos para los fonemas y así surgieron las principales escrituras, las más antiguas escrituras formales de Mesoamérica. ¿Hegemonía es que se cae en el imperio? No está claro si era un imperio en el sentido europeo, asiático, pero sin duda ellos tenían un poder sobre todo el territorio, poder cultural. Y ese poder de pronto se quebró hacia el siglo V a.C. De hecho, ya en el siglo X a.C., mil años a.C., se notaba la emergencia de bloques culturales regionales. Por ejemplo, empezaron los zapotecas a separarse de los Olmecas. Los mayas en el siglo VIII a.C. empezaron a separarse de los Olmecas también. Y de los zapotecas. Y ya en el siglo V tú empiezas a ver culturas completamente especializadas, diferentes. Por ejemplo, todos podemos reconocer a primera vista si una cosa es maya o es zapoteca. Pero cinco siglos atrás, eso era Olmeca y esos estilos se funden. Luego, yo pienso que la ausencia a partir del siglo V a.C. de un poder político hegemónico en el territorio, propició que los grupos locales, por supuesto, se levantaran. En el siglo X a.C. hubo un periodo de competencia y eso dejó huella en un montón de culturas pequeñas, independientes, como la de Izapa, la del Baúl y otras más. Estas culturas eran pequeñas regionalmente, pero muy brillantes y muy independientes de las demás. Pero después todas se fueron integrando en grandes regiones y hacia la época de Jesucristo había bloques muy diferenciados en Mesoamérica. Bloques culturales que tenían los mismos principios, tenían el mismo calendario, la misma religión, pero diferentes lenguas y por lo tanto diferentes modos de escritura. La fase de las escrituras especializadas se caracteriza porque unos pueblos siguieron desarrollando la escritura fonética, como por ejemplo los mayas, pero otros se fueron hacia la onda de la escritura jeroglífica, como los Olmecas. ¿Ves? La escritura jeroglífica mezcla fonemas con logogramas, con ideogramas, así de sencillo. Eso constituye un jeroglífico. De hecho jeroglífico no es una palabra exacta, jeroglífico simplemente significa signos de las piedras. Y en una piedra puede escribir cualquier tipo de signo. Pero ese nombre describe un estado de la escritura sincrético. ¿Qué quiere decir sincrético? ¿Escritura sincrética qué es? ¿Una escritura qué? Que mezcla estilos de escritura. ¿Ves? Por ejemplo, la escritura náhuatl, de pronto hay un signo fonético, y ese está mezclado con otro signo que es puramente ideográfico, y ese está mezclado con una pictografía. ¿Ves? Y de cuando en cuando hay un logo, por ejemplo, una fecha es un logo, un número, calentárico es un logo. Todo eso se mezcla. Te pongo un ejemplo de sincretismo. Nosotros tenemos una escritura fonética, predominantemente fonética, pero también tiene una cierta mezcla de sincretismo. Las letras que nosotros usamos son fenicias, ¿verdad? Pero también usamos. Te pongo un ejemplo. Esto es fenicio. Pero esto es hindú. Digo. Es hindú. Esto es fonético, pero esto qué es? Heroglífico. ¿Ves? Y nosotros lo mezclamos al escribir, por ejemplo, cuando escribe el día, tal, año, más cual. Estás mezclando dos sistemas de escritura. Uno que describe el sonido y uno que describe ideas. Eso es escritura sincrética. Nosotros tenemos una escritura sincrética predominantemente fonética. Los mesoamericanos los bolsilleros de una escritura predominantemente fonética a escrituras especializadas que eran de varios tipos. Los mayas siguieron teniendo escritura fonética y también muy probablemente una cosa que yo le llamo Teotihuacano A, que es la escritura que aparece dentro de los glifos de palabra en Teotihuacano. Son grifos muy sencillos y la idea que da es que representaban fonemas cortos, sílabas probablemente, o quizás hasta letras. En cambio, otros pueblos como los nahuas, hay una escritura que se llama, que bueno, yo le llamo Teotihuacano B, que aparece únicamente en la ventilla. No se encontraba ninguna otra muestra así masiva. La ventilla es un lugar cerca de Teotihuacano. Pues bien, esas escrituras ya son jeroglíficas. ¿Ves? En el sistema jeroglífico es por naturaleza sincrética. Se empieza a mezclar todo lo anterior. ¿Sí? Si había tantos tipos de escrituras, ¿cómo se hace para no confundirse cuando...? A eso vamos, a eso vamos. Había, en este periodo se desarrolla otra escritura que es la Huasteca. Bueno, la muestra y la única que se ha encontrado, la encontró a Antonio Gómez en un lugar llamado Tantop, y es de los siglos 6 y 8 antes de Cristo. Luego, ya había experimentos de escrituras locales, incluso antes de que se acabara la hegemonía Olmeca. Lo que pasa es que cuando se acabaron los Olmecas, esas escrituras florecieron, realmente. Entonces, tenemos un periodo que dura... ¿Pero que se acabó? ¿Significa que se separó y cada quien hizo su nueva cultura? Significa lo mismo que vamos a ver ahora con Teotihuacán. ¿Bien? En el siglo VI, después de Cristo, se cae Teotihuacán y surge una nueva fase de la escritura. En el siglo VI después de Cristo. Se acaba la hegemonía de Teotihuacán y comienza una escritura que se le puede llamar escritura epiclásica, ¿sí? Porque comienza el epiclásico entre los siglos 6 y 7 antes de Cristo. Y esa escritura es de tipo sincrética, por supuesto. Yo le llamo neopictográfica. Es decir, es una escritura que poco a poco fue abandonando el fonetismo. Cada vez había menos signos fonéticos. Y cada vez se le daba más importancia al pictograma y al logograma. Porque el pictograma y al logograma se pueden leer en cualquier región del territorio. ¿Ves? En cualquier lengua, en cualquier cultura. Y les vuelvo a poner el ejemplo del Códice de Borgia. El Códice de Borgia lo podemos leer en náhuatl, en maya, en español, en lo que tú quieras. Simplemente contiene significados. No hay que leerlo en la lengua del Tlacuilo que él escribió. Si éste escriba renuncia a representar su propia lengua y comienza a representar únicamente ideas entendibles para todos, ¿qué significa eso? Que la escritura estaba reflejando ciertas necesidades sociales. ¿Ves? Se acabó el periodo de las escrituras regionales y de los grandes imperios regionales. Y viene un periodo en que había un montón de ciudades-estados y un montón de reinos. Pero esa misma desorganización en lo político fomentó el comercio, fomentó los viajes, fomentó la guerra. Y entonces los traslados de contingentes humanos de un lugar a otro. Por ejemplo, los náhuatl se extendieron hasta Centroamérica, hasta el norte. Ese traslado de gente hacía necesaria una escritura común. Pero habiendo un montón, había en ese momento 400 lenguas en Anáhuatl. ¿Cómo conseguir una escritura común? Ahí solo había dos vías. Entonces, hice al fonetismo estricto como hacemos nosotros, escribiendo con letras. O por el contrario, hice a una escritura ecléctica que solo refleja significados. Por ejemplo, esta lámina. Esta lámina, ¿qué tipo de escritura tiene? A ver. Aísleme a un elemento de escritura. Códice, la ut. ¿Eh? Dos puntos. ¿Qué tipo de escritura es? Es jeroglífica. Es jeroglífica. Esto que ves aquí, que es el signo águila. ¿Qué tipo de escritura? Es un logo. Logográfica, eso es un logo. Y esto es jeroglífico. Ahora, digamos, este águila. ¿Qué es? Es un pictograma en este caso. Pero que al mismo tiempo es un logo. ¿Es un logo de qué? Miren la escena. Es el logo de algo. ¿Del sol? Del sol. Es el nahualo, el logo del sol. Ese es el águila, que le da energía al sol. Y por el otro lado, ¿qué es este cráneo? Y esta representación de sacrificio. O representa lo opuesto. Es la noche. Es decir, la luz y la oscuridad. La muerte del sol. Bien. Y el predominio de las sombras. Del mitra. Entonces, este... ¿Esta composición de qué tipo es? Pictográfica. Que usa logos. Por supuesto. Por ejemplo, esto es un logo. Este pedernal. No tiene una función naturalista. Este pedernal tiene función ahí de logo. Y hay que leerlo como escritura. No simplemente como quien describe un cuadro. No se trata de escribir un cuadro. Lo que contienen los códices de este periodo, que son de tipo ecléctico. Bueno, les voy a decir. El periodo comenzó hacia el siglo VI, VII después de Cristo. Pero los códices que se han conservado de tipo ecléctico son posteriores. Este quizás sea del siglo XII, XIII después de Cristo. Lo que ellos contienen, entonces, es una mezcla de escrituras. Ustedes se dan cuenta que no es necesario hablar misteco para entender esto. Ni hablar náhuatl. Podemos describirlo en español. La ventaja de la escritura. La ventaja de la escritura ecléctica es que todos la entendían. La desventaja es que tenías que estar integrado en la cultura para entenderla. Si no estás integrado, te pierdes mil detalles o te lo pierdes todo. Hay otras características. En lo formal, una escritura de tipo fonética o de tipo logográfica incluso, es lineal. Tiene a unir linealmente las unidades de información. Los grafos, más bien. Tiene a unirlos linealmente. Entonces se lee así, o así, o así, como tú quieras. Pero tiene un orden lineal de lectura. En cambio, esta escritura de tipo ecléctica renunció prácticamente a ese orden lineal. Aunque se conserva por detrás de un orden que viene desde acá hasta acá. Pero renunció prácticamente a eso para acentuar otro orden, radial. Así que en la escritura de tipo ecléctica encontramos que el grueso del significado está en el centro. De la lámina, de la composición. Y que los demás elementos te lo van explicando. Así que tenemos una relación radial entre todos los elementos y el centro. Esto es una constante en este tipo de escritura. No es que se cumpla siempre. A veces cambia. A veces hay una línea, una hilera de lectura. Pero básicamente era la...